¿Qué pasa China? ¿Por qué te sientes aludida con el tema? ¿Cómo? ¿Por qué te sientes aludida con el tema? No, yo no me siento nada aludida, no entendí muy bien. Yo de verdad no sabía que era manicero hasta que me lo explicaron. Pero bueno, yo en verdad no me siento nada aludida ni nada. Yida tiene que decir algo respecto al maní, por favor, Yida. Yida, ¿qué tendría que decir? No, me diga que... A ver, Yida, por favor. Dicen que en Argentina también hay maní o no? No, en Argentina... O cacahuate le dicen. Cacahuatón. No, no, jefe, lo que pasa es que... Diga, diga, diga nomás. Oye, 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 oye. ¿Qué tiene que hablar? Contrólate, contrólate. Señora, yo quería decir que dicen que a Lisset le dicen elefante. ¿Por qué? Porque ¿cómo le gusta el maní a la mamita? ¿Y a mí? Se está desvirtuando un poco el tema. Sí, sí. Por favor. Cuidado con lo que vas a decir. ¿Qué pasa Israel? No nos desviemos. No nos desviemos. ¿Qué le ha hecho eso de China? No se ha animado. No, eso es de segundo grado de primaria. No, escúchame. Cuando le estaban preguntando acá, Piero le estaba entrevistando a la China. Alguien le estaba amarrando ahí los zapatos. Unas manos, no sabía de quién era, veía. Alguien. ¿Podemos ver la repetición, por favor? Está en la repetición cuando Piero le está entrevistando, le está preguntando cosas a la China. Ahí está. Una mano... Ay, uy, esa es una mano negra. Mano negra. Es una mano negra. ¿De quién será? Alguien con guantes, de repente. Yo creo... Yo le voy a dar mil puntos, creo, por haber hecho eso. A ver, encima con un reloj en la mano izquierda. Pantera, ven un ratito. A ver, de manera... Encierme tu manito. A ver, yo por el reloj la saco, nada más por otra cosa, nada más que por eso, ¿eh? Y deja de fastid...